Música Continuamos con nuestro programa número 12 de Táchira Potencia Y que alegría estar aquí en medio de la cultura Cuando uno va por todo el Táchira, que tiene la oportunidad de viajar por estos municipios hermosísimos y aldeas Se encuentra uno de todo Las joyas arquitectónicas que hay aquí en el Táchira Conseguimos museos de todo tipo Y que hay que apoyar por parte de la gobernación Darle el apoyo de la parte del tema de recursos económicos, estudios y todo este fomento Y estamos trabajando hasta el día de hoy Hemos entregado 1.065.750 bolívares fuertes El día de hoy te vamos a entregar 771.750 bolívares Y hemos entregado 294.000 bolívares Ahora, esto muchas veces hay que decir la verdad es poco Es poco para el esfuerzo, la dedicación, todo el tema de personas que están involucradas En la cultura En evitar que se pierda la memoria del Táchira Y a eso hay que agradecerlo Porque siempre empezamos a involucrarnos en temas de musicales, de música moderna Vemos el tema de la nueva arquitectura moderna Y olvidamos de donde venimos Y por eso queremos hoy entregar 26 aportes a 26 instituciones culturales del Táchira Ya hemos entregado a 14 instituciones Para un gran total de 40 Y vamos a comenzar de una vez Creo que será con comenzar a entregar ya las ayudas Los aportes económicos, mejor dicho Y después hacemos un cierre Doctora Reina creo que es lo mejor Vamos a ver Danza de Jauregui Es un ballet folclórica de Atenas Vamos a ver un monto aquí significativo Por favor, adelante Vamos a salir aquí, que estamos medio enredados a este lado Ayúdame aquí, Pedro Por favor Bueno Danza de Jauregui Ballet Folclórica de Atenas La Atenas del Táchira Muchas felicidades, hermano Cagrita Vine ahora a la Asociación Civil Escuela de Música Santa Cecilia Como está usted, como le ha ido Qué placer Tener la oportunidad de entregarle este aporte Poquito para lo que ustedes hacen Mucho por el Estado Táchira, por Venezuela Tengo también el honor De entregarle un ejemplar De los 50 años Que cumplió la Escuela de Música Santa Cecilia Sembrando Cultura En el corazón de todos los niños venezolanos Gracias doctor, muy amable Asociación Civil Ahorita viene Fundación Cultural Transhumante Teatro Hola, ¿cómo estás? Tuve la oportunidad de verlo a usted actuando Qué maravilla Sí, son muy famosos Muy buenos No, son muy famosos Gracias, muchas Fundación Danza Folclórica Panamericano Tenemos una inquietud Queremos hacerle Ponerle a disposición en Panamericano Con la cuestión que está De la delincuencia que hay Tenemos una sede que nos Queremos poner a su orden Para que sea utilizada Como Casa de la Cultura O Casa de Artes en Panamericano Por favor, se comunican conmigo Estoy en Panamericano Y allá pues Los atendemos Y hablamos Ya que el tiempo pues No nos premia ahorita Pero sí tenemos esa inquietud Para que Está funcionando un colegio ahí Pero somos dos socias Y queremos hacer una escuela de arte Para que A ver si nos pueden Colaborar en eso Y que rescatar un poquito La juventud de Panamericano Yo creo que usted conoce El caso de Panamericano He estado Mucho cuidado El municipio de Panamericano Es tan delicado Ese municipio Que dentro del plan Del año 2014 El ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres Le va a hacer Un centro de atención policial Para poder Resolver el tema Y grave Panamericano está en la lista Y el tema de cultura Pedro Me lo va a comentar Con usted Para poder ayudarle Continuamos entonces Con la banda municipal Lino Marinha Arellano De Santa Ana del Táchira Córdoba ¿Cómo le ha ido? Muy bien Muchas gracias Muy contenta De estar hoy aquí Y siempre Las bandas civiles Son Muy importantes Y la parte de la filarmónica Es una maravilla ¿Cómo estamos De instrumentos allí? Están escasos Y con el deterioro Que se produce Con el tiempo Y el uso Pues tenemos Bastante Bastante Que pedir Pues vamos A hacer una solicitud Bastante grande Porque los instrumentos Ya son un poco Viejos Y los usan niños Que eso siempre Produce deterioro Si yo lo voy a apoyar Porque tengo una hija Que tiene 16 años Y tiene 13 años En la orquesta Sinfónica Infantil Ahora juvenil Es prácticamente Profesional del violín Mi hija Yo sé lo que es eso Todos los días De 6 de la tarde A 9 de la noche Práctica Y los días Sábados De 9 de la mañana A 5 de la tarde Entonces el deterioro Es por El buen uso El buen uso No es porque Los niños Lo maltratan Pero vamos a ayudarle En eso Y la banda filagónica Funciona con instrumentos De viento Que eso se deteriora Aún mucho más rápido Sí El tema El tema De la De la saliva Eso Hace Hace un Un daño Muy fuerte Vamos a ayudarle En eso Cuente con nosotros Bueno, Casa de la Cultura Don Andrés Bello Del municipio Pedro María Ureña ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien Gobernador Espero que este año Vaya y dé el saludo A nombre de la Casa de la Cultura Ya como gobernador Acuérdense que el año pasado Lo dio como candidato Hoy lo tenemos como gobernador Ahí estuve con ustedes ¿Se acuerda? Muy bueno Gracias Bueno Ahora los anfitriones Fundación Museo del Táchira Bueno doctor Un placer Tener la honra De conocerlo Y entregarle Este aporte A la lugar de labor Que llevan todos ustedes Los amigos Del Museo del Táchira Yo le decía Que yo tengo por ahí Un poco de De Pieza para mostrar ¿No? Yo le decía Se las puedo prestar Y me dice Pedro Tráiganla Que aquí la cuidamos Para que las pongan aquí Yo tengo bastantes piezas Guardadas Porque soy un amante De colecciones De las tradiciones Si no las conservamos Perdemos nuestro gentilicio Para nosotros Es muy importante Este aporte Porque significa Un respaldo más Del gobierno regional Para seguir construyendo La memoria del Táchira Y el esfuerzo Y el amor También que le ha puesto Reina A esta institución Gracias Muy amable Bueno Reina es Una joya Arquitectónica Bueno Del municipio Junín La fundación Santa Bárbara Bueno Nosotros El señor presidente Nicolás Maduro Ha prestado atención Al municipio Junín Ahorita estamos Reparando Todos los vitrales De la institución Santa Bárbara Vamos a restaurar El monumento Santa Bárbara Ingresando Al municipio Junín Y también Hay un plan Con el ministerio De turismo De el rescate De todos los museos Tuvimos ahí La semana pasada Sí Museo del petróleo Allá Que se quiere aperturar En la aldea Perdón En la parroquia La petróleo Y la hacienda La alquitrana Como museo Del petróleo De Venezuela Así como el museo De brazo De bramón El museo Del café Y el museo De los ancestros Que es una formación Natural Una caverna Y ya estamos Trabajando En los preparativos Para poder Impulsar Estos espacios De interés Tanto cultural Como turístico Del estado Gracias Por el aporte Esto nos ayuda Muchísimo Quisiéramos Que fuera Pero bueno Este es De gran ayuda Para nosotros Poco a poco Vamos poco a poco Bueno La asociación Cultural Charlotte Charlotte ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos Lo que haces Bueno Nosotros somos Una agrupación Cultural de teatro Trabajamos Trabajamos Obras de teatro Trabajamos También teatro De mimos Y Cuentacuentos Esa es parte De nuestra experiencia Trabajamos mucho En instituciones educativas Vamos mucho A las instituciones educativas A las comunidades Nos hace Una falta Un espacio físico No solamente Para el grupo de teatro Sino para todo el teatro Del Táchira Porque no contamos Con espacios acordes Para presentar Nuestras obras Y de verdad El gremio teatral Necesita Una atención especial En eso En otras cosas Gracias Estamos pensando En hacer Una Concha acústica Hay un señor Que nos dio un terreno Privado Nos regaló un terreno Para que hagamos Una concha acústica Y estamos pensando Hacer otra En el parque 12 de febrero Donde estaba Arranca Llegando a Municipio Cárdenas Allí estamos pensando Hacer una Concha acústica Para presentarnos Hay una actividad Que estamos desarrollando En este momento Pero también Hemos pensado Hoy Cuando estábamos En los pabellones Acondicionarlo Para poder Ayudar Todo el tema Del teatro De la danza De la lírica De que la gente Pueda utilizar Esos espacios Que lo utilizamos Solamente 20 días Cada año Eso no puede ser Entonces estuvimos ahí Viendo Cómo podemos Argumentar Espacios Para el disfrute Y sobre todo El fortalecimiento De las artes Es que es importante En el Táchira Y además Que hay un grupo De gente Maravilloso Que no está Explotándose En este momento Bien Continúa La asociación Civil Fototeca Del Táchira Me dijo Aparicio Fototeca Cuéntanos Cuéntanos Cómo es La fototeca Quisiéramos Invitar A toda la comunidad Cultural Del estado Táchira Para la reinauguración De nuestra nueva sede En la quinta avenida Que se va a llevar a cabo El 11 de agosto Domingo A las 11 de la mañana Con un evento Dedicado A la juventud Fotográfica Del estado Táchira Gracias Muy amable Bueno Ya Finalizamos Este ciclo De entrega Hay una lista Importante Ya ellos Ya firmaron Están aquí Le vamos a entregar Su cheque No se va a pasar Que esto Por cuestiones De televisión Ocurre esto Lo que están de primero Bueno Yo quiero que la doctora Reina Durán Nos comente Sobre El apoyo Que le hemos dado A la cultura Nuestra especial atención Sobre Este elemento Que es Algo fundamental En la formación humana Y del niño En el Táchira Bueno En realidad Yo creo que A nombre de todas Las organizaciones culturales Tenemos que darle Las gracias Por el apoyo Que nos están prestando Desde luego Las necesidades De todos Son muchas Nosotros En diferentes oportunidades Las hemos estudiado Y bueno Sabemos Que cada quien Hace un esfuerzo El esfuerzo Es muy grande A veces Trabajamos Como dicen Con las uñas Pero Ahí vamos Porque cada uno De nosotros Cuando hace una labor La hace Con todo el cariño Porque Eso es nuestro Proyecto de vida Generalmente Esos son nuestros Proyectos de vida Por eso Es que yo Le he dedicado 36 años Al museo Porque ese es Mi proyecto De vida Y igualmente Aquí Hay muchos Todos estos compañeros Que están aquí Igualmente Han hecho Lo mismo Con los niños Pues nosotros Estamos siempre En contacto El museo El museo Es un centro En donde Todos los días Todos los días Hay visitas Todos los días Tenemos muchos Muchos niños Y a veces Quisiéramos Tener algunas cosas Un poco Quizás Más acordes Más acordes Con ellos Sin embargo Pues por lo menos En estos momentos Que se acercan Las vacaciones Y todo eso Pues nosotros Tenemos dos Programas principales Que son dos Planes Dos planes Vacacionales Uno Para niños De De 4 a 6 Y otro Para niños De De 6 Y de 6 a 10 Que se van a dar Durante estos días Incluye una serie De De actividades Por supuesto Todas relacionadas Con la parte Con la parte Cultural Y también Con la parte Eh Nuestra temática Nuestra temática Que es la La parte De Ciencias naturales De arqueología De la historia Y la cultura Tradicional Bueno con este pase Usted acaba de decir Historia Cultura La temática De los niños Nos despedimos Hasta el próximo segmento Gracias